¡Yosha! Un saludo para Enebel Loki, Alfa Oficial X, Debetrueno, Elwina8268, Malvado13U2X, YonGS1024 y TestrizZX0683. Así como un saludo especial a todos los miembros del canal, gracias por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con solo 10 pesitos al mes y si quieren un saludo especial recuerden dejar su código YOSHA al ser miembros del canal. ¡Ey! ¡What up ex gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro videotutorial de Dragon Ball Sparking Zero, el día de hoy les enseñaré la forma de desbloquear todas las ramificaciones o what if de los episodios de batalla de Goku. Empiezo recomendándoles que primero se pasen la historia completa de forma normal, así podrán ir desbloqueando más fácil las ramificaciones que quieran después, ya que algunas son bastante largas, pero eso ya depende de su criterio. Comencemos por el dúo más poderoso de la tierra, a quien simplemente escogemos no ir con Piccolo para salvar a Gohan, en su lugar Krillin nos ayudará. Una vez que comience el combate debemos vencer a Raditz en menos de 2 minutos, de no lograrlo el modo historia seguirá de forma normal como si Piccolo hubiera ido con nosotros, pero si logramos vencerlo Gohan, Roshi y Piccolo intervendrán, logrando así vencer a Raditz entre todos. Luego de eso la historia cambiará, Goku ayudará a sus amigos a entrenar para vencer al resto de enemigos. A partir de este punto no hay que hacer nada en específico, así habremos desbloqueado la ramificación y lo único que tendremos que hacer será vencer a los rivales que vengan, siendo la única batalla difícil la de las fuerzas especiales Ginyu, ya que debes enfrentar a los 5 sin recuperar vida y como se la pasan huyendo y spameando para que no cargue skip pueden ser muy molestos, pero de ahí en fuera esta ramificación se completa de forma sencilla y nos darán un logro por completarla. La siguiente ramificación se consigue si decidimos ir con Piccolo y se desbloquea de la misma forma, derrotando a Raditz en menos de 2 minutos, ya con eso desbloqueamos la segunda ramificación. Aquí no hay batallas difíciles y tampoco debemos hacer algo más allá de vencer a los oponentes que vayan apareciendo, esta es de mis ramificaciones favoritas ya que tendremos a Goku Super Saiyan y a Vegeta Super Saiyan y al igual que la ramificación anterior luego de completar la misma nos darán un logro. La siguiente ruta alterna es curiosa ya que es muy probable que ustedes ya la tengan y no tengan la línea original, para la alterna literalmente no importa quién escojamos solo debemos jugar y ya, pero para la original debemos desviar el ataque especial de Giz teniendo dos barras de poder y manteniendo presionado B en Xbox o Círculo en Play, si lo hicimos bien Giz se irá y Botter aparecerá, lo derrotamos y así desbloqueamos la línea de tiempo original. La siguiente ramificación nos da directamente un final alterno en la saga de Namek, para el mismo debemos derrotar a Freezer sin usar la Genkidama, pueden usar combo base, ataques especiales, las habilidades o incluso el modo Sparking, mientras no usen la Genkidama será más que suficiente para ganarle a Freezer y que nos den un final en donde literalmente Freezer muere por nuestras propias manos, sin convertirnos en Super Saiyan siquiera. La siguiente ramificación se consigue en la Habitación del Tiempo, aquí debemos escoger la opción de ir a ayudar, para llegar con Piccolo, Tenshinhan y los androides. Ahora bien, obviamente debemos derrotar a Cell, pero debemos hacerlo sin que él logre aplicarnos el Taioken, ya que si lo logra, no importa si lo vencemos, no desbloquearemos la ramificación, entonces les recomiendo obligar a Cell a gastar sus barras de poder y mantener la distancia si consigue las necesarias para usar el Taioken. Una vez con Cell derrotado, nos desbloquearán la ramificación en el Goku pelea contra número 18, número 17 y número 16, derrotando a todos, pero haciendo los pases con ellos. Las batallas son de lo más sencillas, salvo por la de número 16, ya que peleamos con él en estado base. Si te atrapa con su ataque de autodestrucción, ya valiste. No obstante, la ramificación no tiene mayor dificultad y al completarla nos darán otro logro. El siguiente final eterno lo encontramos en el Tornado del Ser Comienza, aquí igual no hay mayor dificultad que vencer a Cell en menos de 2 minutos. Una vez conseguido esto, nos darán este final eterno, que es algo cómico y ya. No es feo, pero tampoco fue de mis favoritos. El siguiente final eterno está en el despertar de un nuevo poder, aquí debemos hacer algo prácticamente imposible, que es derrotar a Majin Buu en menos de 2 minutos, y digo que lo es porque las cinemáticas de transformación cuentan dentro de esos 2 minutos, limitando mucho tu tiempo. Igualmente Majin Buu se la pasa huyendo y lanzándose lejos, por lo que literalmente tienes que tener un timing perfecto, usando el modo Spartan en la fase 2 y gastando el Ultimate contra Majin Buu en el tiempo preciso, para rematarlo con la fase 3. Es muy difícil, pero sabrán que lo lograron cuando Majin Buu y Goku tengan el diálogo que estarán viendo en pantalla, si no muestran dicho diálogo reinicien la misión. El otro final alterno está en el regreso de Freezer, igual lo único necesario es derrotar a Freezer en menos de 2 minutos. En lo personal no es tan difícil como con Majin Buu, Freezer es más directo y spamero pero no huye, así que solo aplícale buenos combos y el definitivo con el modo Sparking para vencerlo. El otro final alterno está en la verdad sobre Zamas, aquí debemos derrotar a Zamas y Black en menos de 3 minutos, aunque realmente no puedes matar a Zamas, ya que el huye antes de que puedan bajarle más de 3 barras de vida, pero da igual, en cuanto el se vaya Black llegará y a el si podrán eliminarlo, si logran vencer a ambos antes de 3 minutos obtendrán el final alterno donde Black muere y Goku no sabe qué hacer con Zamasu, ya que ese wey es inmortal. La que sigue de inmediato es otro final en hacia un tercer futuro, aquí tienen una ventaja que deben aprovechar al máximo, ya que deben derrotar a Black y Zamas antes de 4 minutos, es la misión que más tiempo nos da, pero insisto, aprovechen más el tiempo ya que aquí Zamasu es un cobarde que huye, Black es realmente fácil de vencer, pero Zamas fusionado será cobarde y escapará con sus ataques especiales y definitivos, así que tengan prisa en eliminar a ambos rápido. La de en busca de los miembros del equipo definitivo es sencilla, simplemente escojan cualquier camino, la que sea, se les desbloqueará una ruta al mismo lugar, pero con un personaje diferente, para obtener los 3, simplemente repitan la misión, escogiendo el personaje que les faltó y ya, no hay mayor ciencia. Finalmente tenemos la fuerza de Goku, que es la otra misión con más tiempo, literalmente debemos vencer ambas versiones de Jiren antes de 5 minutos, spameando el combo Sparking y el ataque definitivo del Ultra Instinto es más que suficiente para terminar este combate a tiempo y así desbloqueamos el final alterno donde Goku logra vencer a Jiren. ¡Hey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Y ya, con esto veamos por terminado todos los what if de los episodios de batalla de Goku y como desbloquearlos, espero que haya sido de su agrado este tutorial, háganme saber si quieren ver el resto de what if y como conseguirlos, también los invito a visitar mi canal secundario, ahí tenemos momentos divertidos de directos, gameplays variados, memes y mucho más. Sin más, espero este video les haya gustado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!